El libertad, yo quiero que te pases para el interés Que el amanecer y el poder al amor ¡No, libertad! Y el divórter, yo quiero que te pases para el interés Que el amanecer y el poder al amor Y el libertad, yo quiero que te pases para el interés Que el amanecer y el poder al amor Y el divórter, yo quiero que te pases para el interés Que el amanecer y el poder al amor ¡El constitu de losgués! ¡El presidente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!